¡Mχ-mmr! ¿Y qué están...? Marquez, no es momento de divertirse. Encontremos una salida y rápido. Tengo lo que hace falta, monsieur. Si alguna es tan amable de buscar en mi bolsillo. Dame eso. ¿Así está bien, monsieur? Está mejor que bien, créeme. Entonces subimos, si le parece. ¿Ya estás listo, cielo? Nunca lo olvidarás. Confía en mí. Por aquí, cariño. Aquí, monsieur. ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Te equivocaste de cuarto! ¿Dónde está el extranjero? ¡Ahí está! ¡Con su amigo! ¡Ey! ¡Salgan de ahí! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! Lo siento mucho, madame. Bueno, monsieur, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¡New week! ¡Green this like us under! ¡Qué hacemos ahora! ¡Qué hacemos ahora! ¡Suscríbete al canal!